Buenas tardes, este es el video del avance del proyecto de la lluvia ácida. Las integrantes de este proyecto somos Natalia Rivera, María José Artís y Angie Catalina Jiménez. Nuestro proyecto consiste en una maqueta que simule dos ciudades, una contaminada y una no, y demostrar a las personas la contaminación y la lluvia ácida de nuestro plan Ibarán. Los objetivos de nuestro proyecto son, concientizar a las personas sobre la importancia del medio ambiente, conocer qué es y cómo se forman las lluvias ácidas, analizar las diferentes causas que la originan, explicar los efectos de la lluvia ácida en el medio ambiente, detectar las posibles soluciones para evitar este tipo de contaminación. Los materiales son, cantulinas reciclables, palos de balzo, pinturas, pinceles, tizas, vinagre, una manguera plástica, silicona caliente, silicona fría, cintas, un atomizador, contact, tijeras, carros de plástico, taladro y tablas. El procedimiento para la elaboración de este proyecto es hacer en cartulina casas, fábricas, edificaciones y construcciones necesarias para formar una ciudad. Estas edificaciones quedarían de esta manera. Luego, tomamos las láminas de madera y las dividimos. Ubicamos la ciudad contaminada y la ciudad no contaminada. Empezamos a diseñar en cada parte las edificaciones que necesitamos. Luego de esto, con el taladro, perforamos las ciudades para ubicar las construcciones. El puente va a ser lo que dividirá estas dos ciudades. Empezamos a fijar todas las construcciones, dependiendo del área en el que tengan que ir. Ponemos carros intentando pasar la ciudad no contaminada, ya que a la gente le empieza a hacer daño que la lluvia ácida se esté formando en su planeta. Y luego ponemos tizas encima de las fábricas y edificaciones de la ciudad contaminada para demostrar que con la lluvia ácida se pueden derretir las edificaciones. Para crear el humo, vamos a poner una punta de la manguera debajo de un carro o de... En la otra punta, la vamos a poner en el recipiente con agua y hielo seco. Y lo vamos a tapar. Para hacer el efecto de lluvia, vamos a llenar un atomizado con vinagre y lo vamos a rociar sobre los techos de los edificios que están hechos de fisia. Y vamos a comprobar el efecto que hace la lluvia ácida hacia los edificios. ¡Gracias!